Que fuera llegando como con 500 perros, ¿cómo crees? Vamos a los nopales, voy a grabar a Ramiro que se va a cruzar, hay agua esconde ese cuchillo Ramiro, aviente el cuchillo primero ¿Dónde? Mira, calla, mira, calla Calla Callejas ¿Cuál le vas a cortar esos? Los más chiquitos Tiernitos Mira, acá hay una pincha, tiene un ojo borre mejor Está equilibrita Ay, espera ¿Estamos más para allá? No tiene tanta espina borre No, hombre, ¿cuál ira? Ni siquiera pariente y todo, ¿no? Mira, mira, mira Sí Mira, es lo que se calibrase, mira Hijo de la chica, lava Así se apelan los nopales Aquí en el ranch Es un borrezo La comida de los pobres Mira, los pobres de los ricos, los pobres comen muy pura carne ¿Eh? Puro cochinero ¿Los pobres comen pura carne? Aquí somos los ricos nosotros Es el ejército que mande para el agua Aquí Todo mal para el peladito Pero no, mira Ahí está Ahí está Uno ¡Uno! ¡Uno! Muchachitas ¿Eh? ¡Ay, preciosas! Dos Estaba viejísima este nopalito todo, zorra ¿Eh? Mira que está muy viejo ya Matar Matar Llamalo, pero que me haces en mapán? Gordo, ¿por qué no hicimos unas habas, mira, aquí está una cagarruta? Pero ya vamos a pasarla, allá en el cerro, ¿no? ¡Ay, no vas! Oye, nena, que a punto tú has hecho habas en cagarrutas. ¿Y luego? ¿Y luego? No, pues, cabrón, tú eres del pueblo, tú ni siquiera... Mira, todo lo que hay aquí me lo ha enseñado mi gordo, ¿sí o no, gordito? ¡Migas, es gacho! Él me decía las cagarrutas, ve y junta cagarrutas, estas, mira, estas verdes. ¿Y al principio qué? ¿Y al principio qué dijiste? Decía que ustedes eran cagarrutas, ¿no? Pues no sabía. ¿Y cuando viste la cagada de banca, qué dijiste? ¡Guácala! No, pues, están buenas, las habas tostadas. Pues, están buenísimas, ¿qué te pasa? ¿Ve, juntas, espérate? No, no, espérame. ¡Están lejísimas, ahí no alcanzas! ¡Esperate, órganos! ¡Ay, con el que ya lo siento, lo veo serquisititas! Sí, pues, traes dichos homensos, lo dices. ¡Ve, cabrón! Ya llevo la mano estirada tanto, así no le llego. Es que no ves, pues, aumento. Este... ¿Cuándo vamos a hacer habas allá en el cerro, Gorda, tostada? Tengo ganas de habas. Le decía a Fragedis a mi papá. Le decía a mi papá Fragedis. Quieres habas y le decía Fragedis. Quiso una habas. Quiso una habas. Oh, Fragedis, ajá. Mira, mira, no, haz que bonito mi papá, hombre. No, que no, Borre. No, esta cosa está buenísima, Borre. Buenísima, está mal. Ya, le puedes vender, papá, esto, cabrón. Ahí en Quiroga. Ahorita, este tiempo, en el tiempo que no hay es cuando valen. Pero los de suro les echan cal. ¿Para qué? ¿Para que se pelen? ¿Para que quitarles la raíz? ¿Y pa' que se les quiten el pellejo? Mira, Borre, que es que sí sabe pelar nopales. Sí, mis negras los ponían chingas pelando nopales. No, no, deja de eso. El filo que le saqué al cuchillo. Pinche cuchillo. Casi lo estoy pelando a marrazos, ¿no? Ni me digas eso, amigo. Ni me digas eso, porque me vas a hacer sentir mal, amigo. Me vas a hacer llorar casi. Pinche cuchillo, tiene un filo. Imagínate las veces que estoy ahí pelando a marrazos. ¿Me trae a mí? Yo no sé, yo soy de Morelia. Allá yo te los llevo, Borre. Ahí te van. Yo no sé pelar nopales. Yo solo sé que esas son cagarrutas y ahí se tuestan habas. Aguas, hay aguas con una espina. Ahora te va a caer una espina en un ojo. Estas son cagarrutas. Ya arriba a la borra y para allá. ¡Los cagarrutas! ¿Para qué crees que agarré esta cosa, Borrega? Yo dije, ay, aquí tiene una cosita para agarrar los nopales. Ya ves que hay unas cosas que son como para agarrar así. Y la ves así y agarras. Ah, ahí estás para agarrar los nopales. ¿Cuántos llevamos? Un, cuatro. ¿Cuatro? Yo aquí es que los arrimo. Yo quiero unos asaditos, pero que estén bien tiernitos. Ay, qué van. Asaditos en el comal. Mira. Así como... Quítate de aquí para que... No vuelan las espinas para allá. Madre, ponte de este lado, mira, Elena. ¿Eh? De este lado el aire va para allá. Si ya quieres, así como es, pues, mira. Ve, chiquititos, ¿sabes? Ay, no, pues. A ver. Ah, a ver. Mira. Ah, sí, ándale, así. Yo pensé que decías ese. Está barrenado. ¿Cuál? ¿Cuál? No sé si tiene barreno o el nopal. ¿Tú cómo sabes? ¿No sabes qué tiene barreno? Sí, mira. Estás pisando un nopal atrás de ti, ¿eh? ¿Y si tienen barreno, qué nos sirven? ¿Cómo no? Están buenos. Un barreno puede tronar. Ay, gordo. Ay, güey. Está así, güey. Hoy nomás. Echa risa. Vamos a los capulines. No pierdan, güey. Me acuerdo cuando fueron a los capulines. Claro, ni siquiera tienen capulines. Mira, aquí está otra cagárritra. Quise ponerme a su altura. Que me quisiera de veras. No, esa tú está fresca, ¿no? Quise arrastrarme por ella. Esa sí. Esta todavía no está buena. ¿Esta? Esa ya está seca. ¿Sí, junto a Cagarrutas, güey, para Záraba? ¿Mañana? ¿Dónde llama? ¿Aquí en la tienda? Sí. No, está. ¿Eh? ¿Eh? De veras, ya irá a juntar unas cagarrutas. Para llevárnoslas para mañana. Que estén bien secas, ¿verdad, borre? Hijo de la... Así como esta. Borre, así como esta. Bien seca. Bien seca. ¿Qué tienes? Están feos. Ah, las voy a llevar. ¿Cómo están todos borres, no? ¿Eh? No, bueno. Vamos, pues, a otro nopal. Vamos, pues, a otro. Vamos, voy a pasarlo. ¿Eh? Ocupo un buen poquito. ¿Eh? ¿Eh? Ocupo un buen poquito. ¿Eh? Ocupo un buen poquito. Es un zopilote. Es alguien que ya ve el cráneo del zopilote. Sí. Ocupo un buen poquito. ¿Eh? Y ya está. Se me hizo fácil quererla porque pensé que me amaba y con una carcajada con la cara me pegó. ¿Con esas cagarrotas o más? ¿Con esas o más? Que tienen que ser de vaca. ¿Con esas cagarrotas? ¿Con esas cagarrotas? ¿Con esas cagarrotas? ¿Con esas cagarrotas? ¿Quién? Ese güey que estaba allí en Quiroga. ¿Cuándo? ¿Ven a contar el más bello? ¡Ah, Joaquín! ¿Para qué nos cojos está aquí? ¡Ah-há-há! ¡Sontó! ¡Sontó la palabra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vocí! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y cómo era el patrón y vos? No, pues de todas las gentes, de todas las gentes son los más claros De las gentes, van a pasar por aquí Ah, sí, por allá Echalas en el bote Ay, güey, esa tiene un hoyo allí ¿Se va de vida o qué? Echalas en el bote ¿Eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Puro pan, puro pan de rancho. ¿Aquí? ¿Cuánto? No, estáis cajando. ¿Mala corretura? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Saben los? ¿Pasa meses? No, ya puedo. ¿Aquí las hechas encima? Sí. Sí. ¡Andale pues! ¿Aquí está aquí? ¡Este! ¡Este! ¡Edo! ¡Este! 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 ¡Ahí va la combi! ¡Sí! ¡De aquel lado! ¡Este! ¡Este, gente cae, no! Estas son cagarrutas ¿Qué son cagarrutas, Borre? No, ¿qué son cagarrutas? Cagada de vaca para hacer unos lumbre y hacer unos abas ¿Qué? ¿No las traía yo? ¿Qué? Esas No, ya las junté aquí de la orilla Vamos a echarlas a la camioneta Oh, ¿qué tal es esto?